de la ciudad de Morena. Como se lo mencionó antes de ir a la pausa comercial, Oscar Cantón, Cetina, diputado federal por Morena, está con nosotros aquí en el estudio. Agradezco mucho que platique a través de este espacio informativo, porque hay un tema que acaba de, como usted sabe, de ser noticia, apenas este jueves por la tarde, pues estuvo reunido el Consejo Político Estatal de Morena para decidir quiénes serán los aspirantes a la coordinación de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Pues te agradezco mucho, de verdad, Oscar Cantón, que estés con nosotros en este espacio informativo. Gracias a mí por esta, gracias a ti por esta oportunidad. No, y también a ti por venir, porque hay mucho que platicar. No, con muchísimo gusto, ya estamos listos en esta etapa del proceso de Morena. Ayer emitiste un comunicado sobre el tema de los resultados que se habían dado a conocer de las votaciones que llevó a cabo los integrantes de este consejo. ¿Cuántos consejeros son? 60. 60. Ayer asistieron solo 58. 58, Mónica Fernández Valora no pudo. Y Adán López Hernández. Adán Augusto López Hernández, que no asistieron. Sí, sí, sí. Y aquí, bueno, esperaste la votación. Sí, claro, claro, se dio la votación. Y como se conoce ya, muy clarito, el Consejo Político Estatal de Morena está conformado por dos bloques y eso no es un secreto desde que se constituyó. Entonces, bueno, era natural que esos dos bloques pusieran a las personas afines a ellos. Yo lo que sostuve es que el Comité Nacional ya había determinado que todos los que nos inscribimos fuéramos a una encuesta de reconocimiento. Yo le solicité al Comité Estatal que actuara en consecuencia, que también se pronunciara porque todos fuéramos a la encuesta y no se determinara los cuatro. Pero bueno, ya se pasó esa etapa, ahora ya estamos en lo que vamos a ir a la encuesta de reconocimiento, que ya prácticamente se está aplicando. Ya se está aplicando. Ya, 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 mañana, pasado. Entonces, ya en una semana tendremos resultados de eso. La Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Nacional de Morena, para determinar quiénes somos, y hablo bien, somos los más competitivos. ¿Tus números te avalan con lo que estás diciendo? Sí, absolutamente. Y sobre todo, la gente que está allá afuera, en la calle, en las comunidades, en las colonias, así lo dice. Entonces, yo realmente no tengo duda que yo estaré entre los seis, entre los ocho, que el Comité Nacional va a escoger para irse a la encuesta definitiva. Desde tu perspectiva, y te lo pregunto, porque es una realidad que no todos tienen la capacidad ni la oportunidad de poder aspirar un cargo tan importante en Tabasco. Sí. Tú, obviamente, tienes un aval de lo que ha sido tu trayectoria, ¿no? Y que no es la primera ocasión que estás involucrado en política. Sí. Toda tu vida lo haces. Toda mi vida. Tú lo dijiste, que tú te has preparado para la política toda tu vida. Pero quiero llegar a un punto. Yo cuando escuchaba que iban a ser seis, luego que iban a ser ocho, luego que fueron diez, luego que once, luego que catorce, luego que dieciséis, ya luego que eran veintidós, no fueron demasiados de último momento que todos tienen el derecho de poder participar. No, pero eso es maravilloso. Eso es maravilloso que la gente quiera participar, que hombres y mujeres estén confiados en que Morena es un camino para llegar a un puesto de elección popular y que se quieran someter a una encuesta. Eso es lo importante. No importa el número, en el Estado de México fueron sesenta y cuatro, en Oaxaca fueron dieciocho. No importa el número, lo importante es ese ánimo que tiene Morena sobre la población y de que ven que es un instrumento transformador. Así que a mí me da mucho gusto que haya muchas mujeres. ¿Platicaste con los que salieron beneficiados en votos? No, 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 no. ¿No has tenido la oportunidad de platicar con ellos? No, no, no he hablado con ninguno. ¿Hay buena relación con ellos, Oscar? Sí, sí, con todos, con todos. Y mira, yo creo que en esto abunda. No va a haber ningún problema con la unidad, hombre, ninguna. Porque se asegura con la encuesta de reconocimiento y luego una encuesta definitiva que verdaderamente la gente sea la que decida. Que eso es lo que hay que empujar para que en Tabasco sea el pueblo el que lleve el ejemplo de lo que López Obrador tanto, tanto ha impulsado. Que sea el pueblo el que elija, que sea el pueblo el que mande. Así que yo no veo ningún problema. Estoy seguro que todos apoyaremos a quien resulte ganador o ganadora y que estaremos en unidad. ¿Tú te ves ahí en esa posición? Sí, totalmente. Yo sí tengo la seguridad de que nosotros vamos a estar en la encuesta y que vamos a ganar la encuesta. No tengo duda. Y no lo dice Oscar Cantón, porque podría estar lleno de un bonito deseo. Pero no, es la gente la que me lo dice. La gente la que me avala. No es la primera vez que yo compito para una elección de gobernador. Ya tengo un tiempo y también he ganado cuatro elecciones constitucionales de mayoría, más otras dos de plurinominales. ¿Tú ya tienes experiencia en ganar por el voto? Exactamente. No en plurinominales, como muchos. Hay que decirlo, como muchos. Sí, tienes razón. A mí me gusta pedir el voto. Pero también, ¿por qué? Porque yo no tengo rechazo. Yo voy a cualquier lado. Yo ando manejando mi coche. A mí me saluda la gente con cariño y una palabra que aprecio mucho, con respeto. Porque yo soy muy simple. Si yo puedo ayudar, puedo gestionar algo. Yo digo sí y lo cumplo y rápido. Si no puedo, explico por qué no puedo, pero no me escondo y no me burlo de la gente. Y todo eso se cosecha lo que se siembra. Claro. Esto es algo muy importante, ¿no? Sí. Un dicho muy, muy, muy de nosotros. En esta ocasión, ¿qué te dijo la militancia? ¿Qué te dijeron los simpatizantes, tus seguidores? ¿Qué le dijeron a Óscar Cantón y Cetina cuando se conocieron estos resultados? ¿Hubo el apoyo total de la gente? Absolutamente. Ahí se manifiesta en las redes, en los grupos de WhatsApp. Vengo ahorita de Cunduacán, por ejemplo. Ahí tuvimos unas reuniones y, bueno, simplemente me conmueve el apoyo de la gente. Y, como ellos dicen, no te preocupes. Nosotros apoyamos. Tú tienes gente. Tú tienes y vas para adelante y vas a estar en la encuesta. No tenemos duda de ganarla. Así que con ese apoyo, con esas muestras de simpatía, y algo muy importante, yo no pago un peso a nadie. Yo no ando regalando despensas. Yo no, absolutamente. El lunes que tuvimos el registro, se hizo una reunión, una asamblea informativa aquí en Villahermosa, en el Parque Juárez. Vinieron de los 17 municipios, que yo les vuelvo a agradecer, porque se cooperaron para rentar la combi, para pagar la gasolina, para... hicieron las tortas. Y ahí están todas las evidencias en las redes sociales, donde estaban los grupos de mujeres haciendo las tortas, haciendo el agua de Jamaica. Todos vinieron y vinieron por su voluntad. Y era un lunes en la tarde. ¿Tu convocatoria es natural? Totalmente. Orgánica, como dirían en las redes sociales, ¿no? Orgánica. Yo no ofrezco un peso, ni ando amenazando, ni ando aprovechando a programas sociales, de que si no llegan ya los van a perder. No, yo nada de eso. Nada. Yo no tengo un presupuesto, yo no tengo un ayuntamiento, un gobierno de Estado, una dependencia federal. Entonces, para mí, eso es lo más valioso, que la gente está por su voluntad apoyando este proyecto. ¿Y por qué? Porque simplemente nos ven los tamaños para que demos continuidad a la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y la aterricemos en Tabasco. La terminemos de aterrizar, porque ha habido obras grandes del gobierno federal. Pero necesitamos que el gobierno local acompañe a la Cuarta Transformación. Y estoy seguro que lo haremos en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum. Al lado de Claudia Sheinbaum, ya hoy es la virtual candidata para el 2024. Es una realidad. Es la coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Ahora, en Tabasco ya basta de estar en la maca, ahora sí hay que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Y la gente quiere trabajar. Eso es muy importante. Mira, hemos hecho, aquí nos ayudaste a difundir, muchos talleres y muchos cursos de mujeres emprendedoras y de jóvenes emprendedores. Miles se inscribieron. Miles. Y nada más con aprender un oficio, como aprender a hacer una gelatina, o un pastel, o una tira bordada. De eso están viviendo ya. Pero la gente no quiere una despensa. No quiere que le ponen la mano y que le des dinero. La gente quiere el gobierno que lo apoye. Cómo trabajar. Con programas, con créditos, con apoyos fiscales. Hay muchos instrumentos. Pero ahí está la gente. Entonces, yo estoy seguro que Tabasco necesita una época de un gran trabajo, de un gran esfuerzo. Pero un gobierno acompañando siempre a la población. Ahora, lo que ha pedido Morena desde el personaje principal es que no se traicione al pueblo, que no se le engañe al pueblo. Y desafortunadamente es una realidad que hay muchos que lo han hecho y que no han aprovechado la oportunidad que hoy tuvieron con Morena. ¿Y esos errores se pueden resarcir? Yo pienso que sí. Yo pienso que la gente es muy sabia. La gente sabe quién le engaña y quién no le engaña. La gente confió en el 6 de 6 por un efecto López Obrador. Por acompañar al líder, pues se llevó a mucha gente que ha engañado y ha traicionado a Andrés Manuel López Obrador. Es el primero que han engañado y traicionado. Pero igual al pueblo. Pero las personas ya están muy despiertas. Mira, tan simple. ¿Por qué en el 2021 Morena, en Tabasco, perdió 3 de 17 municipios? Es un buen punto. Simplemente. Y había presidente de la República, gobernador, diputados, senadores, todo morenista. Porque el 18 fue carro completísimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué perden 3 municipios? Porque simplemente la gente no le gustó los gobiernos municipales y rechazó a quienes les habían puesto como candidatos y ejerció su voluntad. Paraíso es el caso emblemático. Estando una obra tan importante como es la refinería de Dos Bocas, la gente no se confundió. La gente dijo, con Andrés Manuel, todo. Con Morena, mi simpatía. Pero me pones a este, no voy. Y ejerció con libertad su voto. Eso es fundamental. Eso es maravilloso. Esa es la democracia. Entonces, Morena está obligado, como partido político, a postular sus mejores mujeres y sus mejores hombres. Y es a través de la encuesta el mejor mecanismo. Ahora, lo que te acabas de mencionar es muy importante porque no todo es perfecto. Y es bueno detectar cuáles son los problemas y ayudar a sanearlos. Y quien no quiere trabajar a favor de la Cuarta Transformación deberá poner los pies fuera. Sí. Yo diría que el pueblo es el mejor emparejador del piso. Yo creo que el pueblo es el que ubica cada uno en su lugar. Y para eso sirven las encuestas. Hay quienes se creen la mamá de Superman y creen que el pueblo se adora porque andan regalando una despensa, porque andan haciendo cosas. No, eso no. El pueblo ya no se confunde. Tus números, los que tú has visto, ¿cómo te ponen? ¿O cómo te sientes con los números que te entregan? Nosotros estamos en primer lugar en las encuestas serias, Miguel. Y desde hace un rato, ¿eh? No, no ahorita. Claro, yo no llegué y hace una semana anuncié que iba yo a aspirar. No, a ti te consta. Claro. En esta última etapa, porque yo tengo muchos años en la vida política, pero en esta etapa, ¿qué fue lo que yo hice? Yo me vine a caminar, yo me vine a estar en los poblados, yo me vine a estar en las colonias. Bueno, eso se demuestra, es un ejemplo de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Al que camina, el pueblo lo conoce. Y al que lo conoce, el pueblo lo aprecia y lo apoya. Claro, tiene que cumplirle. Pues yo he cumplido. Yo no ando de mentiroso. Yo no ando sacando dinero. La gente me conoce y sabe que no soy corrupto. Sabe que yo no engaño, no traiciono, no miento. Así que vamos, vamos en muy buenas condiciones. Por eso, por eso es clarito, clarito lo que es el primer lugar en las encuestas y así lo vamos a mantener. Oscar Gantón, se tiene un gusto poder platicar contigo de verdad y esperamos verte por ahí. Muchas gracias de verdad. Buenas noches a todos. Y volvemos rápidamente con más.